En este vídeo me gustaría compartir contigo la oportunidad de ganar hasta 10.000 dólares en Bitcoin a través de CoinMarketCap. Están realizando un concurso en el cual debemos predecir cuándo llegará Bitcoin a 20.000 dólares de nuevo. A continuación vamos a ver todos los pasos que debemos seguir para poder participar en este concurso y si tenemos suerte poder llevarnos una muy buena cantidad de dinero en Bitcoin. Para participar es muy sencillo necesitamos tener una cuenta en CoinMarketCap y otra cuenta en Binance. Vamos a ver cómo crear la cuenta en CoinMarketCap. Para ello únicamente necesitamos una dirección de correo electrónico. Si te fijas aquí a la derecha tenemos para logrear o para crear una nueva cuenta le damos a Sync App y aquí dentro nos pedirá un correo electrónico y a continuación un password. Tenemos que resolver el CAPTCHA, aceptar términos y condiciones y darle a aceptar. Nos llegará un mail de verificación y a continuación ya podremos iniciar sesión en CoinMarketCap. Una vez loggeados aquí abajo a la derecha nos está saltando un recuadro en el cual nos dice gana hasta 10.000 dólares en Bitcoin y nos da un botón de Get Started. Clicamos sobre él y se nos abrirá una nueva ventana en la cual nos indican todas las instrucciones. Por defecto viene en inglés. Si no controlas mucho inglés no hay ningún problema. Con una extensión de navegador simplemente puedes traducir al español o al idioma que tú prefieras. Hacemos un poquito de scroll y aquí tenemos todas las instrucciones. Realmente es muy muy sencillo. Nos dice iniciar sesión en nuestra cuenta de CoinMarketCap. Es lo que hemos visto anteriormente crear una cuenta e iniciar sesión. A continuación debemos vincular nuestro ID del exchange Binance con nuestra cuenta de CoinMarketCap. Si no tienes una cuenta en Binance te animo a que crees una. Tendrás abajo en la descripción del vídeo el enlace para que puedas realizarlo de forma sencilla. Además también te estará saltando un vídeo aquí arriba en el cual explicamos paso a paso cómo crear y validar nuestra cuenta. Muy importante que esté validada con nuestros datos. Debemos pasar un K y C. Es muy rápido. Lo aprueban en menos de media hora y crear la cuenta no te va a llevar más de 10 minutos. Te recomiendo que crees la cuenta en Binance no únicamente por este concurso sino también porque es uno de los exchanges con las comisiones más bajas del mercado. Es uno de los más populares y confiables que puedes encontrar. Además trabaja con las principales criptomonedas y te va a ofrecer una amplia variedad de productos financieros para que puedas operar con las distintas criptomonedas que existen en la actualidad. Para encontrar nuestro ID de Binance es muy sencillo. Debemos venir aquí arriba a la pestañita del perfil y aquí dentro ir a identificación. Clicamos aquí y se nos abrirá una nueva ventana con todos nuestros datos. Aquí dentro debemos seleccionar la opción de panel de usuario y podemos observar que aquí arriba nos dice nuestro ID de usuario. Simplemente debemos copiar estos números identificativos. Los copiamos. Volvemos a la página de CoinMarketCap y aquí abajo en el apartado de la derecha nos dice que introduzcamos nuestro ID de Binance. Es muy sencillo. Simplemente clicas en el botón y pegas tu ID. Si volvemos a la traducción en el tercer punto nos dice que los intervalos de tiempo que puede ingresar son periodos de una hora. Por ejemplo el 21 de noviembre de 5 a 6. La primera franja horaria que puede elegir es de 24 horas después de su participación. Tendrás todas las instrucciones para leerlas en más detalle por si tienes cualquier duda y además también tienes el grupo y el canal de Telegram en los cuales estamos encantados de echarte una mano si tienes cualquier duda con el registro o con cualquiera de estas instrucciones. Aunque realmente es muy muy sencillo. El cuarto punto nos dice que solamente puede ingresar hasta tres franjas horarias. Puede actualizar las franjas horarias en cualquier momento antes de que finalice este evento. Es decir tendremos tres oportunidades de aceptar el precio del Bitcoin. Si volvemos a la sesión iniciada aquí dentro tenemos nuestras predicciones. Podemos ver que tenemos tres opciones. La primera de ellas por ejemplo es el 27 de noviembre. Si clicamos en ella podemos modificar el día y la hora. Simplemente volvemos a clicar y aquí nos sale el calendario. Seleccionamos el día que nosotros consideremos que el valor de Bitcoin alcanzará los 20.000 dólares. Y aquí a la derecha tenemos la hora en la cual nosotros creemos que llegará a este precio. Debemos realizar esta misma acción con el resto de pestañas. Es decir las tres predicciones y ya automáticamente estaremos participando dentro de este concurso. Nos dice que cuando el precio del Bitcoin dólar en Binance alcance el valor de los 20.000 dólares por primera vez se activará el evento. La fecha y la hora se registrarán como la franja horaria ganadora. Es decir las personas que más se aproximen a esta estimación. En el séptimo punto nos indica cuáles van a ser los premios para primer, segundo y tercer lugar. El primer lugar tenemos 2.000 dólares en Bitcoin, el segundo lugar 1.500 y el tercer 1.000 dólares en Bitcoin. Por último nos dice que todos los demás usuarios que ingresaron a la franja horaria ganadora compartirán 5.500 dólares en Bitcoin de manera uniforme. Los premios se distribuirán a las cuentas de Binance de los participantes ganadores dentro de los 5 días hábiles posteriores a la finalización del evento. Terminará cuando ocurra primero cualquiera de las siguientes situaciones. La fecha en que Bitcoin alcance los 20.000 dólares o hasta el 19 de enero de 2021. Como puedes ver es realmente muy sencillo participar en este concurso. Si tienes un poco de suerte te puedes llevar una muy buena recompensa. Puedes acabar o empezar el año de una forma muy muy buena. Te animo a que realices los pasos. No te va a llevar más de 5 minutos y recuerda que si tienes cualquier duda tienes el grupo y el canal de Telegram abajo en la descripción del vídeo también en los cuales estaremos encantados de echarte una mano si tienes cualquier duda. Para ir finalizando el vídeo me gustaría animarte a que pases por nuestra web en satoshifactory.com. Hemos abierto una tienda en la cual encontrarás muchísimos artículos de merchandising sobre Bitcoin además de dejar wallets un montón de libros para seguir aprendiendo sobre criptomonedas. Te animo a que le des un vistazo. Si compras cualquiera de estos productos estarás colaborando con el canal con la mejora y con el desarrollo del canal. Te lo voy a agradecer muchísimo. Te animo también a que le des un like al vídeo y te suscribas al canal si te ha gustado esta información. Te recuerdo que CoinMarketCap no tiene ningún enlace de afiliación con lo cual no me voy a estar llevando ningún tipo de beneficio. Toda esta información la he compartido con la comunidad porque me parecía muy interesante. Es una oportunidad que consideraba muy buena para compartir con todos. Espero que la disfrutes y que la aproveches y sobre todo que tengas mucha suerte. Únicamente te pido que si te ha gustado y te ha servido esta información que apoyes el contenido para poder realizar más vídeos de este tipo suscribiéndote y dándole un like. Por último a los 10 primeros comentarios les vamos a dar 15 Dogecoins. Para recibirlos debes estar suscrito al canal, darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre cuándo crees que llegará Bitcoin a los 20.000 dólares y abajo tu dirección de billetera de Dogecoin. En los próximos días iré entregando estos Dogecoin. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto.